Pasos de la Semana Santa, al igual que la época navideña, se convierte en una cuesta tras los gastos efectuados por algunas personas durante esta temporada. La falta de un presupuesto y la fiebre del momento hacen que muchas personas se vean en aprietos económicos tras el paso de la Semana Mayor. Pero las responsabilidades no esperan y ante esta situación muchos deben recurrir a casas de empeño o montes de piedad para dejar sus joyas electrodomésticos y otros bienes a cambio de efectivo para solventar el problema, lo que en ocasiones termina generando más problemas. Así que si la decisión al final por la misma necesidad orienta hacia una casa de préstamo financiera, primero que sea una empresa formal, que tenga un nombre, que sea un local conocido, porque ahí no vamos a tener certeza primero del resguardo de nuestro bien que estamos empeñando y si es una deuda, pues primero que sea una entidad regulada, una entidad formal, lo cual a nosotros nos va a dar también certeza primero de que se va a llevar un procedimiento de cobro que vamos a poder cubrir, que el monto, el interés está ya pactado y que no nos va a variar en el camino. Entonces tener sumo cuidado, buscar empresas, evitar ese tipo de personas particulares que dan préstamo muy fácilmente, pero lamentablemente a veces hasta se arriesga la integridad y la vida de nuestras personas. Si inevitablemente usted se ve en la necesidad de recurrir a estos lugares, es importante que tome las siguientes recomendaciones. Y a las personas que están acudiendo a este tipo de casas financieras, de empeño o de préstamos, primero pues tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos leyendo, verificar correctamente si podemos cumplir con los plazos que estamos acordando, ya que como dirían, por tapar un hoyo no podemos destapar otro. Entonces tener sumo cuidado con eso que estamos firmando, ver los plazos, las condiciones, si son joyas, si es algún bien, pues poder ver si lo deseamos recuperar, dejar muy bien claro los plazos, los tiempos, los montos que tenemos que pagar para que en un futuro no podamos perder ese bien, esa joya. Y si es algún tipo de préstamos, pues tener sumo cuidado, ver si lo podemos cubrir con nuestro presupuesto, si está dentro de nuestras probabilidades. Y lo más importante, recordar siempre, ajustarnos a un presupuesto familiar, tener los rubros destinados, darle prioridad a los gastos del día a día, la casa, la luz, el teléfono, las escuelas, los colegios, los gastos educativos y pues ya de lo que sobre podemos tener el porcentaje para el ahorro que es importante y destinar alguno para otro rubro.